Hola, ¿cómo están? Hoy tenemos un nuevo video en donde vamos a ver a los patitos bebés entrar por primera vez en el estanque. Como podemos ver, aquí tenemos a la mamá pata y sus patitos ya nadando, pero aquí les estamos vigilando. De pronto ellos necesiten nuestra ayuda. En caso de que estos patitos bebés no puedan salir del estanque, al no poder salir, estos se pueden ahogar o resfriarse y pueden morir. Por eso estamos aquí para ayudarlos. Por esta razón es necesario vigilarlos los primeros días de nacidos, hasta que ellos se adapten a lo que es la nadada y ya puedan defenderse por sí solos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Aquí tenemos a otra mamá pata con sus patitos. Estos patitos aún no entran todavía en el estanque. Por esta razón les tengo el agua en un recipiente bajito en donde ellos aprendan a nadar y así puedan entrar en el estanque y a nadar junto a su madre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.